Hay fire Lento se vuelve el chico Esta lucha se tardan de huevos, de señores, de huevos Oh no, tenemos que darle Oh no, mames Casi ya me he hecho en la etiqueta Te vas a echar sangre Dale Oh, ella ayudó Ya, 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 ya Como ella me caí Pero nada, me caí A ver, nos vemos una de las chetas Nos vemos con un nuevo video Que estoy con mis amigos De la segunda ronda Sí, segunda ronda Pero nosotros ya perdimos ¿Qué hace? Ya comenzamos, comenzamos Tenemos que llegar a la batalla Ya vamos a saltar una buena Llegamos, no hay gente, no hay gente Quiero pelea, ¿por qué no hay? Quiero Quiero pelea ¿Quién viene? ¿Quién viene? Lucha Ah, una víctima Dale, toma, toma, peso Toma Oh no Ven Vengan, peso Creo que soy muy putito Ven Vengan a ayudar, por favor Ay no, estoy de cuatro Parezco peso No, no hay otro Ahí está A la verga Hay que sacarlo los huevos Ahí sí Vamos Vamos Sí, tío Sí, baja Baja De trasero No No mames Como un tubo Baja Baja ¿Quién huele a carne? Rico huele A ver Es madre huele Vamos a ver Nos elegimos Chocale, chocale La armita Un chaleco al tres ¿Uno voy a poder jugar? ¿Cuál es este? Yo la cuarta voy a jugar Vamos A pelear amigos A pelear la guerra Bueno chicos Estos son mis amigos De aquí Con el nuevo video Cómo perder Y cómo ganar Bueno Como veis Ya perdimos Algunas cosas Cállate Pilar Tienes que me voy Aquí viene Unos Quieren atacar Ataquemos amigos Tenemos que atacar Muérense Tienen que disparar Duro Eso Sáquenle todo Rematar Tienen que rematar Nunca duden en rematar Mátenlo Tienen que sacarle su quicio Oh no Y no duden con su amigo Su amigo viene Y les rompe los culitos Vengan a ayudarme Vengan a ayudarme Oye Eso Eso Amigos Cúrame Tienes que curarme Bueno Vamos Oh no Vamos a correr No mames No mames Me chingaron Papi 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 Te voy a dar uno Bueno Tú eres el único Que amo Yo también Oh no No te voy a dar nada No te voy a dar nada No te voy a dar nada Es bueno Segundo Otra vuelta La nueva arma Qué bueno Y su mamá sale Después nos alzamos Una escopeta ¿De quién pues? No me va a hacer nada Mi mamá ya está durmiendo Un chaleco Y Aún Está durmiendo Paredes ¿Quién ha dicho eso? Perdí la Ha hecho Que va a jugar La segunda partida Vamos Tenemos que ir Tenemos que ir a batallar El batallón Comienza Entramos a mi casa Y gol Tenemos que ir avanzando Vamos Vamos Tenemos que ganar Para subir arriba Vamos Que vengan Que vengan Por si Lanzamos una pared De hielo Por seguridad Está tu cama Ahí está Está bien Nos vamos Al techo El techo Es una seguridad Máxima Tenemos que matar Matar a uno Matar a uno Este está seguro Rematen Tienen que rematar No mames No mames Ponte Remátenlo El tipo escapa No 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 Ya dale Su amigo Su amigo Ya a venir Su amigo Tienen que escapar Viene su amigo Cuando viene Viene por venganza Vamos La guerra La guerra La guerra La guerra Comienza Tenemos que darle Y ganamos La lucha De cómo ganar Y cómo perder Sí Última partida Tenemos que enojarnos Sí Uno Tres Ponte 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 Tengo que luchar Lucha por sobrevivir En eso ¿Está? ¿Qué? Nueve ¿Estás hablando? Mira Chao perrito Ya vamos Atacar 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 De lejos De lejos Nachi Nos faltó la mira Pero como vemos Esta arma No tiene mira Vamos Vamos Tengo que dar Rematar Rematar Tenemos que rematar Remate Remate Eso Matamos a uno Una victoria Peseamos matar A dos Más Anda Vamos Nachi Vamos Atacar Tenemos que atacar Mis amigos Luchan Luchan Vamos Llegar a la lucha La tercera guerra mundial Vamos Vamos Tenemos que matarlos Oh no mames Bloquearon la entrada Derrúmbenlo Lanzan bombas Estómicas Oh no Me dieron Me dieron Mayday Ayúdenme Amigo Ayúdenme Amigo Amigo Así es la lucha Cómo ganar Cómo perder Esta vez Perdimos Perdimos Tenemos que ganar Señores Depende de mi Único amigo Que sobra Lucha Uno Contra Uno Van ganar La zona Se lo va a comer Esto no está tan seguro Tenemos que ganar Si mi amigo no gana Entonces nadie lo hará Y no Mi amigo ¿Qué le pasa? Y Cómo ganar Puta Está en bronce Estás en bronce No has dicho que estás en oro Ha bajado No hay bajado Estoy en oro Pero en noveduelo de escuadra Clasificatoria Ahí está en bronce Y hace mucho calor Y hace oler Ya más Ya has pasado el video Ya Ya Ya